Hola a todos, soy Daniel Casse en nuestro ya cuarto podcast. En esta ocasión quiero hablarles sobre la nueva IP que Blizzard lanzó en la BlizzConc 2014, se trata de Overwatch. Bueno, pero antes de hablar sobre Overwatch, deseo hablar o compartir algunas anécdotas y experiencias de lo que ha sido Blizzard para mí, y ya que es una de las compañías que he seguido desde hace muchísimo tiempo, incluso cuando estaba, si no mal recuerdo, en la escuela. Bueno, todas estas experiencias comenzaron con uno de los primeros juegos de Blizzard, si no mal recuerdo, bueno, de los primeros juegos de estrategia, aunque creo que debe tener alguna otra IP por ahí escondida hace tiempo, se trata de StarCraft. StarCraft lo comencé a jugar porque un amigo tenía por ahí un demo del videojuego, entonces yo lo probé y me encantó. Bueno, fue mi segundo juego de estrategia, el primer juego de estrategia era una especie de juego de Jurassic Park creado por DreamWorks, no sé, fue muy confuso. Pero bueno, StarCraft me encantó ese demo y después de un tiempo todavía me seguía gustando y no sabía dónde conseguirlo, así que por causas del destino tuve que viajar a la capital de mi país, como sabrán yo vivo en Ecuador, en la parte sur del Ecuador, en la ciudad de Loja, y por algunos problemas médicos y chequeos que tenía que hacerme, mi tío me llevó a Quito, la capital de mi país, y ahí logré conseguirme StarCraft, y Dios mío, cuando regresé a Loja, lo primero que hice fue jugarlo. Y fue el momento más increíble que tuve a esa edad. Me encantó pasar toda la campaña, incluso para mí se me volvió muy difícil las partidas contra la máquina, en estos mapas personalizados, pero poco a poco le iba enganchando el tema. Bueno, y con Blizzard me volví a topar después en el colegio. Fue con Warcraft, un amigo, creo que, no sé si este dato es cierto, pero tenía una versión de los primeros Warcraft para Playstation, no sé si salió, ustedes díganmelo abajo en los comentarios. Pero bueno, descubrí Warcraft gracias a él, y él me mencionó. Entonces, en una tienda de mi ciudad encontré Warcraft 3, y con un añadido de la expansión de Frozen Throne. Entonces yo dije, no manches, tengo que conseguir ese pinche juego. Ahorré, lo compré, y lo jugué. Y Dios mío, fueron horas y horas jugándolo, y todavía recuerdo toda la pinche trama de ese juego, desde todo, desde hartas, y después dominado por... Por... ¿Cómo se llama esta cosa? Bueno, mejor no los spoilereo, debe haber alguno que no conozca la historia de la saga Warcraft, aunque si no mal recuerdo, en World of Warcraft se explicaba muchísimo de esto. Y bueno, después de acabar todo esto, empecé a jugar también el Dota, y fue mi primera experiencia con los MOBAs. De ahí no jugaría MOBA hasta... Desde esta fecha presente, hace como un año, volví a jugar un MOBA con... Con LOL. Pero bueno, esa es otra historia. Mi siguiente tope con Blizzard fue con... Wow, World of Warcraft. Fue increíble, fue... Una experiencia genial, muchos han de decir, ¡Oh, pinche niño rata! ¿Por qué vienes con eso? Entonces... No, no, no. ¿Cómo decirlo? World of Warcraft es un increíble juego. Digan lo que digan, y piensen que... Solo... Cierto tipo de personas puede jugarlo. He escuchado muy malas críticas de algunos amigos que no les gusta World of Warcraft. Pero... A mí me dejó de gustar después de descubrir Tera. Pero no le quito mérito. Y yo pienso que es un gran avance en los MMOs. Y bueno, creo que recientemente va a salir una nueva expansión. Y les felicito. Yo me alejé hace varios, varios años de WoW. Pero aún así me interesa y me gusta que sigan sacando nuevas cosas. Bueno, después creo que lo siguiente que supe de Blizzard, bueno, fue el StarCraft 2. Que chinga, su madre no pude conseguirlo. Pero espero algún día comprarlo con todas las expansiones y lanzarme todo el pinche paquete y jugarlo. Y no me verán durante como un mes. Y así que... Si es que les gusta mi canal, recen para que no pasen eso. El último juego que topé de Blizzard fue... Este juego de cartas... No recuerdo su nombre. Rayos, no, no lo recuerdo, disculpen. Bueno, es este juego que utiliza personajes o unidades de la saga Warcraft. Me gustó muchísimo. En realidad, muchos me dijeron... Ah, de seguro es un Yu-Gi-Oh trucho. Pero... No, es bastante bueno. Incluso me recuerda muchísimo a Magic. En el colegio también jugué Magic. Gracias a un amigo. Y fue bastante genial. Y cuando vi este juego, dije... Ah, probémoslo. Pasó algo parecido que... También me olvidé de contar con WoW. Que... Les mostré WoW a unos amigos. Jugaron hasta... Me acompañaron hasta cierto nivel. Pla. Dijeron... No, no me gustó. Y así que era el único de mi bandita que jugaba WoW. Y bueno, eso se comenzó a hacer cancino hasta cierto tiempo. Eh... Y bueno, lo mismo fue con este juego de cartas de Blizzard. Eh... Que les recomiendo muchísimo. Si quieren pasarse así un ratito. Dicen... Oh, tengo un pequeño tiempo libre. Jugamos algo. Oh, 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 oh. O algo así. Eh... Por lo que supe en la BlizzConc... Eh... Dijeron que... Iba a haber una versión para tablets. En ese... Eso quiere decir que... Para los que, digamos, estén aburridos en el tiempo. Y tengan internet. Ahí está. Y bueno... No me quiero ir demasiado por las ramas. Y... Vino... ¿Cómo decirlo? Así que... Mmm... No quería jugar conmigo a todo este tipo de juegos. Eh... Creo que un amigo, el dueño de un Cyber, era el único que jugaba conmigo este Trading Card Game. Eh... Y bueno... Así que... El único juego... Que así toda mi banda de amigos se ha unido para jugar ha sido... Eh... S4 League. Así creo que es. Bueno... Es un juego... Por ahí mostré alguna imagen. Y... Como... Eh... Les dije... Tera. Que incluso hasta con mi novia he estado jugando últimamente. Bueno... Últimamente no. Porque tengo problemas de internet, así que no creo que pueda jugar. Aunque ya he estado jugando con mi cuenta y... Eh... Le he divirtido mucho utilizar a mi personaje. Eh... Pinche elfo andrógino que tengo. Pero bueno... Y... Eso... Serían las... Experiencias que tuve con Blizzard. Eh... Y... Si quieren saber más sobre... Eh... El juego que mencioné Tera. Eh... Pueden ver mi anterior podcast. Eh... Hablo mucho sobre él. Y... Bueno... Eh... Hablemos principalmente de lo que quería hablarles. Que se trata de... Como dije al inicio del podcast. De Overwatch. Bueno... Y ustedes dirán... ¿Y qué pedo? Poderoso y varonil señor Daniel Kase. Pues... Overwatch se trata de la nueva IP de Blizzard. Cuando vi esto en algunas retransmisiones de la BlizzConc y muchas personas que hablaban de ello. Eh... Me sorprendió muchísimo. Eh... Blizzard... Eh... BlizzConc... Eh... ¿Cómo decirles? Eh... Ha estado muy metido en lo que se trata del tema del rol y la estrategia. Pero... Eh... Sacar un First Person Shooter me sorprendió muchísimo. Yo dije... Ah... De seguro se va a ir a montar al tren de... Que todos quieren tener un First Person Shooter para sacarle leche. Pero... Dije... Manche... Se ve interesante. Algo que siempre digo de Blizzard es... Esos... Son los amos... Creando cinemáticas para videojuegos. Desde StarCraft. Desde que empecé a conocer a Blizzard. He visto geniales... Cinemáticas. Nunca me ha decepcionado una cinemática. Él puede... Blizzard puede hacer cinemáticas increíblemente épicas. Dios mío... Lo logró con... Overwatch. Es una animación en 3D muy parecido a lo que... Hace Disney. Y... Me gustaron sus personajes. Son muy... Dinámicos... Eh... No sé... Explota emociones. Son increíbles. Y... Y la historia... Es simple. Pero... Como escuché por ahí... Es una forma para... Mandar a hacer pelear en una arena a todos los personajes. Y... Yo... Terminé de ver este trailer cinemático y dije... ¿Qué puede ser? Eh... ¿Cómo será este First Person Shooter? ¿Será un MOBA First Person Shooter? O un... Algo parecido a lo que es Smite. Que es un MOBA también. Pero en tercera persona. Y estos quieren hacer un MOBA... En primera persona. Entonces... Vi luego el trailer con gameplay. Me gustaron las clases. Muchísimo. Yo pensé que iba a ser como otros tipos de juego. De... Paros en arena. Que... Por ejemplo... Algo que no me gusta de... S4... Gun Zeta... Eh... Muchos juegos así. En Microbolts... Eh... No digo que sean malos. Son muy buenos juegos. Eh... Por ejemplo... Microbolts... Está en Steam. Eh... Descarguenlo. Yo ya lo descargué recientemente. Eh... Me gustó mucho el estilo. Y el concepto. Pero... Lo que no me gusta de este tipo de juegos es que... Todos tratan de acumular muertes. Muy poca gente he visto que... Juegue con papeles. Eh... El juego te da la posibilidad de jugar con papeles, pero... Eh... Con papeles me refiero a... Uno es el Heller, otro es el Tanque, otro es el... De daño masivo. Mmm... No sé. Solo quieren acumular muertes. Y bueno. Así lo vuelven competitivo de esa forma, pero... Yo he visto jugar a personas con... Este tipo de... De papeles en una batalla y... Oh Dios mío. Superan a cualquiera que quiera acumular muertes. Pero no se dan mucho cuenta de eso... La mayoría de gente que juega estos juegos. Entonces... Yo dije... ¿Overwatch va a tirar para ese lado? No. Me sorprendió. Es como... Una especie de Team Fortress. Te dan tus personajes. Eliges cual quieres. Y tiene cada uno su clase. Su... Respectiva forma. Eh... Me encantó esta tipa como Ángel. El Heller. Me gustó este Heller volador. Y... Con todas estas... Eh... Con sus alas y todo. Este tipo. El arquero japonés. Cyborg. Eh... Me gustó sus flechas. Me gustó estas flechas sonar. Pero... Y viendo en la página de Blizzard. En... La descripción dejo en la página de Overwatch. Eh... Vi los personajes. Y al parecer tienen cuatro habilidades como un MOBA. Y... Eso me sorprendió. O sea... Tocaron lo mejor que está dando hoy en día dinero. Blizzard al fin y al cabo es una compañera. Y también estuve viendo entrevistas sobre los desarrolladores de Overwatch. Y dicen que... Lo hicieron de cierta forma. No solo para vender. Sino... Que sabían que era lo que gustaba mucho a los jugadores. Y también trataban de expandir más su negocio. Y... Dar mejores formas de entretenimiento. Lo analizaron muy bien. Yo digo que los juegos de Blizzard los analizan muy bien. Y... Bueno... Eh... Esta forma de cuatro habilidades para cada personaje. Pero cuatro habilidades muy específicas. Y que cumplen un papel también específico. Eh... ¿Qué podría decirles? Bueno... Eh... Ahoritas en el video del podcast. Debe estar pasando algún... Eh... Algunas cinemáticas del juego. Pero también les dejaré los enlaces en la descripción. Eh... De los videos. Para que vayan, los observen y digan. ¿Qué les parece al juego? Eh... Yo digo que va a estar muy bien. Va a estar... Excelente. Para mí Blizzard nunca me ha decepcionado. Y... Porque es una excelente compañía haciendo videojuegos. Eh... Esperemos que le haya dado al clavo. Y en 2015 tendremos un First Prexoshooter muy bueno. Y hablando de ello. Va a haber un beta. Un beta de este juego. Eh... Para entrar al beta deben inscribirse en la página de Blizzard. Entran con su cuenta y luego entran a la sección de Overwatch. En la parte inferior, última. Va... A decirles... Si quieren participar en el concurso. Entran con 50. Participan. Eh... Creo que debían poner sus datos. No recuerdo. Y listo. Están concursando para entrar. O... Eh... Algún código llaves para el beta. Yo ya estoy participando. Y... Espero por fin ganar algo para un beta. Porque me he inscrito un montón de betas. Y nunca me he ganado ninguna llave. Incluso un amigo se ganó 5 pinches llaves de ZMR. Un juego de enlace. De los mismos que están publicando Terra acá. Eh... En Norteamérica. Y bueno... 5 llaves. Y todas las vendió. Pinche desgraciado. Ni siquiera me regaló una. Pero bueno. El punto es que espero poder ganarme. Si es que me gano esto. Ya han de ver algún gameplay en el canal. Bueno. Eso es lo que puedo decirles sobre Overwatch. Bueno. Y ahora quiero hablarles sobre otro tema. Que me enviaron por un consejo a mi correo. Me dijeron. Oye. ¿Por qué no hablas sobre el final de Naruto? Para los que no lo sepan. O estén debajo de una cueva. Naruto está técnicamente finalizado. Eh... Ya que no sigo la serie. La he seguido más por amigos que la siguen. Me han estado spoilereando toda la pinche trama y toda la última saga. Así que básicamente ya me sé lo que está sucediendo. Y no, 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 nada malo. En realidad no me perdí de Naruto hace mucho tiempo. Pero estuve releyéndolo y pues fue bien. Una excelente pelea final y todo. Pero muchos decían a pinche Masashi Kishimoto es de seguro va a hacer alguna escena super yaoi y super sentimental. Pues sí lo hizo super sentimental. Pero estaba bastante bien. Estaba correcto. A muchos les hizo el mal pedo de que toda la onda sentimental Sasuke y Naruto... Bueno, creo que hace tiempo hice un blog sobre eso. Que dejen de hablar mal que Naruto no es una pinche serie yaoi. Y esto me irrita muchísimo que sigan diciéndolo. Bueno, hay personas que lo dicen en broma. No hay problema. Pero hay otros. No manches. Pero bueno. Ahora ya se va a terminar Naruto. Y hoy quiero hablar sobre ello. Pienso que es un excelente final. Y mejor que lo haya terminado de la mejor manera posible. Hay muchas series que se alargan. Y se arruinan. Pero terminó donde debía. Terminó como debía. Terminó incluso como yo me esperaba. Y a pesar de que muchísima, muchísima gente. Creo que casi todos los fans de Naruto. Sabían cómo iba a terminar esta serie. No les importó. Sencillo. Porque eso querían. Eso esperaban. Y Masashi Kishimoto sabía qué querían los fans. Y sabía cómo debía terminar la trama. Tengo un amigo que predijo cada, cada dato. Sobre cómo iba a seguir la última saga de Naruto. La predijo con total exactitud. Porque Masashi estaba dando sus pistas por ahí. Y no le molestó. Bueno. No voy a dar spoilers. Un pequeño spoiler. Griten. Fans de Naruhina. Están felices. Muy, muy, muy felices. No lo están en serio. Pero bueno. ¿Algo final sobre esto? Excelente final. Debe terminar. Terminó como yo esperaba. Y no se estén quejando de la sentimentalidad entre Naruto y Sasuke. No hay nada rarito entre esos. Es pura amistad. Sí, lo dije en un blog que tengo por ahí en mi canal. Que lo tomen de esa forma. Sé que muchos van a estar bastante tristes. Aunque no lo crean las personas que nos gusta el anime bastante. Sí, nos va a tocar un poquito el corazón. Porque es una serie anime que muchos iniciamos con ella. Bueno, no inicié con ella. Yo inicié con Death Note. Pero aún así se les va a estrujar un poquito el corazón. Que ya se termine esta serie. Bueno, y sí, les va a doler mucho también a los fans. Fans de esta serie. A mí me doció muchísimo cuando terminó Soul Litter. Cuando terminó Full Metal Alchemist. Me daba ganas de llorar. Pero con lágrimas de felicidad. Porque terminó tan bien como debía. Y bueno. Eso es. Todo lo que quería hablarles sobre el final de Naruto. Bueno, y eso ha sido todo por este ya cuarto podcast. Y si desean que hable sobre algún otro tema para el siguiente podcast. Pueden dejarlo en la descripción. Claro, no hablaré sobre temas que no sepa mucho. También hay una pequeña nota que me dijeron. Que en qué sí diferencia el podcast este con los blogs de Tomodachi Otaku que hago. Bueno. Este podcast es muchísimo más largo. Y como se darán cuenta es muchísimo más improvisado. Y bueno. Eso y parto de varias opiniones. Me voy mucho por los aires. Hablo de lo que quiero. De lo que me gusta. Y eso. Mientras que Tomodachi Otaku. También hablo de lo que me gusta. Pero es menos improvisado. Tengo una especie de... Pseudo guión. Algo así. Bueno. Es bastante extraño. A veces me filmaré. A veces no. Porque tengo también problemas con mi pinche cámara. Y eso. También me han pedido que haga más unboxings. Estaré haciéndolo cuando compre algunos productos. Quiero buscar productos otakus. También haré en algún punto de comida extraña. No sé cómo llamarlo. Si llamarlo unboxing. Pero bueno. Si es en cajita. Pues sí. Y sobre reseñas. Solo quiero decirles. Que la siguiente reseña. Ya está en el horno. Se va a tratar la reseña del anime bacano. Bueno. Ya está en el horno. Y estén esperándola. Ya estoy escribiendo el guión para la reseña. No sé si estará para esta. O la siguiente semana. O si no sale bien la cosa. Para la siguiente. Pero bueno. Eso es todo. Aquí se despide Daniel Casse. Y cualquier duda o comentario. Lo que quieran recomendarme. O que hable. Como dije. Lo que hable para el siguiente podcast. Déjenlo en los comentarios ahí abajo. Aquí se despide Daniel Casse. Nos vemos. Aquí se despide Daniel Casse.